¿Qué tal? Saludo cordial para usted, para todos sus compañeros y todos los fieles seguidores de Radio Gol en Santa Fe, la ciudad de Argentina, hermosa ciudad aquella. Hombre, para seguir en la misma línea del tema de Jailer Goez, precisamente hoy tuvimos la oportunidad de hablar con Francisco Pacho Najeral, es el gerente deportivo y atlético nacional, y en ese grupo de jugadores que hoy están precisamente esperando equipo o esperando algún tipo de contrato futbolístico, sea aquí en el fútbol local o sea por fuera, es Jailer Goez el que quizás tiene el tema más adelantado precisamente con Colón de Santa Fe. Para hablar de las características de Jailer Goez, es un volante 6, volante mixto, lo puede hacer como volante 5, como cabeza de área, pero también es uno de esos jugadores que tiene la capacidad de ir a atacar y llegar siempre a posición de gol por sus características. De buen físico, es juvenil, de buena contextura, jugador fibra 2B, como dice el profesor Juan Carlos Osorio, aquellos que son jugador raya atleta, como les gusta el prepararlo, y hay que tener el antecedente que por lo menos en los últimos meses lo preparó el profesor Juan Carlos Osorio, y en Nacional se hace un trabajo físico bastante importante, entonces creo que se llevan un buen jugador si se logra cerrar el negocio precisamente con Colón de Santa Fe. Jugador inteligente para jugar a la pelota, de los que saben mucho cuando la tienen los pies, entonces hay muy buenas referencias, infortunadamente aquí no tuvimos la oportunidad de verlo en el equipo profesional mucho tiempo, pero sí alcanzamos a ver de su despliegue futbolístico precisamente en divisiones menores y en el campeonato de la Sub-20, y seguramente va a dar mucho de qué hablar precisamente en Santa Fe. Un abrazo para todos ustedes, Julio, abrazo en la distancia, espero la estén pasando bien, que todo salga de la mejor manera, como lo piensa Dios, y por aquí a la orden, Jorge Eliezer López en la ciudad de la Eterna Primavera, un abrazo. Jail López es un buen jugador, muy buen jugador, volante central o volante por derecha, es fuerte, nosotros lo tuvimos en Nacional, él estaba en la Sub-20, subí a entrenar con nosotros y de hecho la segunda parte de la temporada ya formó parte del plantel. A mí es un jugador que me gusta mucho, muy fuerte, tiene recorrido, puede recuperar, puede jugar, tiene mucha personalidad. Creo que al fútbol argentino le vendría bien, vendría, por lo menos para sus características, el fútbol argentino viene muy bien.